El 27 de abril de 2008 se llevó a cabo por primera vez en Venezuela una beatificación por decreto del Papa Benedicto XVI, el de la Madre Candelaria de San José, fundadora de las Hermanas Carmelitas Venezolanas. Un hecho significativo no solo para la iglesia y la familia carmelita, sino para toda Venezuela. Pero, ¿quién fue la Madre Candelaria de San José? Susana Paz Castillo Ramírez nació el 11 de agosto de 1863 en Altaracio de Orituco, Estado Huárico. Destacó en vida debido a su profunda fe, el amor que brindaba al prójimo y por poseer un corazón misericordioso con los más pobres y necesitados. Su infancia transcurre en el seno de una familia con un fondo cristiano bien consolidado. Sus padres fueron Don Francisco de Paula Paz Castillo y Doña María del Rosario Ramírez, y sus hermanos Francisco de Paula, Trinidad y Carmela. Para 1901 estalló la Revolución Libertadora, sufriendo Altagracia de Orituco los enormes defectos de esta guerra, que dejó como saldo la devastación, miseria, heridos y lisiados, siendo Susana quien consolaba y curaba a los más necesitados. Estando joven, muere su padre, lo que significó posteriores dificultades económicas. De él hereda el conocimiento de la medicina casera, ayudando así a los heridos de guerra que quedaban en las calles, asistiéndolos en un hospital casero que había logrado crear con ayuda de otras personas de la comunidad. La Madre Candelaria primero fue sierva de Dios, ya que posee las virtudes que la llevaron a ese grado de santidad. Luego viene el grado de venerable, y por último viene la de beata, cumpliendo el principal requisito, el milagro de Dios a través de una persona. El milagro que se le adjudica a la Madre Candelaria es el de ayudar a una señora embarazada que estaba pasando por una preeclampsia, a que diera luz a su hija. Luego de que le fue determinado por medio de exámenes que el feto no mostraba señales de vida, una de las hermanas de la congregación le dice que no pierda la fe y que le rece a la Madre Candelaria. Luego le practican el aborto, dejando a la niña en una cama junto a su madre. Es allí cuando la niña muestra señales de vida. Estaba viva. Este milagro llega al Papa Benedicto XVI, siendo aprobado y desde allí empieza el proceso de beatificación de la Madre Candelaria, la primera que se llevaba a cabo en Venezuela, ya que anteriormente se realizaban en el Vaticano. El final de su vida estuvo marcado por la grave artritis que padecía. Murió el 31 de enero de 1940 a los 77 años. Hoy en día, muchas niñas huérfanas son atendidas por las hermanas Carmelitas de Altagracia de Orituco, dándoles cobijo, alimentación, aprendizaje. Y por ello, la Madre Candelaria se ha convertido en una de las figuras más relevantes que ha tenido Altagracia de Orituco. Una persona que a través del tiempo permanece presente en una comunidad, donde prevalece su obra misericordiosa, merece un sitial especial en el cielo y en la tierra. La la naturaleza